Tomásito, mucho éxito. Pero sobre todo lo que más le emociona a uno es ver las reacciones de cada mujer, cómo se manifiesta. El último secreto que guardaron los hombres para las mujeres. Porque creemos que es importante sensibilizar a los hombres. Y que tengan mucho cuidado con los hombres, porque somos vulnerables. Somos muy frágiles, más de lo que podemos reconocer. La máscara del hombre perfecto. ¿Quién se robó mis máscaras? Lo más difícil en la vida es ser tú mismo. Me volvieron a dejar emocionada, enamorada, divertida. ¿No les gustaría saber cómo se sienten los hombres? Yo como sacerdote invitaría a que todas las parejas asistieran a ver esta obra para que quitaran los limitantes espirituales, mentales, psicológicos. Que están impidiendo que entiendan que el sexo es una maravillosa forma de comunicarse con Dios. Los hombres se quedan con otros hombres a hablar porque esos hombres los escuchan de sus sueños y lo que ellos querían hacer alguna vez. Y a ustedes ya les vale mal. La segunda razón por la cual los hombres no decimos tan seguido te amo o te quiero es porque cuando lo hacemos... Les voy a dar una técnica infalible para encontrar el punto. Son una maravilla, qué bendición. Es que sí necesito decirte amo, pero no sé cómo hacerlo. Muchas bendiciones a esos actores. Buenas horas. Me admiro esto que los gringos en comedia poca gente tiene que se llama timing. Y los dos lo tienen exacerbado. Nos muestran una forma interesante de ver la sexualidad humana. ¿Quieren que les enseñe la forma de que otra? Sí. A ver. Ah, sí, mi amor. No, 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 no. Bueno, excelente moraleja para las parejas y para todos los matrimonios. Para hombres como para mujeres. Hombres y mujeres tomados de la mano. Juntos y complementos. Los esperamos. Hombres y mujeres tomados de la mano.